Como les prometí, tenemos seminario este primero de junio del 2024 aquí en Lake Alfred y estoy en la comunidad. Esta es la Casa Modelo, donde nos vamos a reunir, donde vamos a dictar el seminario gratuito, recordándole que los seminarios de Welty Reality son gratis, gratuitos para usted, para la familia latina, para que hagan realidad el sueño americano. Yo quiero que usted participe, que usted reciba la mejor información, porque le vamos a dar todas las herramientas que usted necesita para que haga realidad el sueño americano y tenga su casa aquí en la Florida Central. Adicionalmente va a estar el Lender. El Lender va a estar invitado, nos va a tener una comida bien rica para que usted disfrute un buen rato con su familia y le va a ayudar con el proceso de precalificación. Va a revisar su caso y le va a decir exactamente qué es lo que usted necesita. Yo voy a girar la cámara, como siempre, para que ustedes vean conmigo la Casa Modelo, donde nos vamos a reunir y les recuerdo que las casas en esta comunidad comienzan desde los 325 mil dólares. Esta es la Casa Modelo, donde nos vamos a estar reuniendo, donde vamos a dictar el seminario gratuito. Yo quiero que ustedes la caminen conmigo. Es una casa preciosa. El Builder invitado en esta ocasión es un Builder fabuloso, con el que hemos trabajado anteriormente y el cual nos ayuda muchísimo siempre con nuestros clientes a resolver para que ellos puedan comprar sus casas. Fíjense, esta casa, la apertura que tiene, yo creo que ustedes lo pueden ver aquí a través del lente, es muy amplio el pasillo, es muy amplio el pasillo. Es un pasillo súper grande y con una excelente altura, más de nueve pies. Al ingresar nos conseguimos este salón. Este es un salón que puede servir como oficina, puede servir también como una habitación. Estamos recorriendo esta Casa Modelo de nuestro Builder para que ustedes sepan dónde nos vamos a reunir para el seminario. Aquí conseguimos un área para colocar un comedor formal, para que usted realice esas comidas tan ricas y se siente con la familia. Seguimos adelante y ya nos conseguimos lo que sería el Open Concept. Un Open Concept genial, una casa muy hermosa. Yo creo que la veamos desde varias esquinas, como para que usted pueda ver todo el Open Concept de esta casa. Yo espero que a través del lente y a través de los movimientos que estoy haciendo, usted pueda ver la casa en plenitud. Casas como estas están disponibles para que usted haga realidad el sueño americano y pueda comprar su casa. Miren esta cocina. Esta cocina es un lujo realmente. Aquí la estamos apreciando, gabinetes blancos súper grandes de 42 pulgadas y la mayoría de las casas vienen con el refrigerador y los otros electrodomésticos como el horno, la campana microondas y el lavavajillas. Aquí podemos ver parte de la cocina, vemos la isla y vemos los acabados de primera de este builder que nos está invitando a este seminario donde yo quiero que usted haga realidad el sueño americano. Vemos los espacios para que usted disfrute de estas casas súper amplia, cómoda. Voy a meterme por aquí para que puedan ver estas dos habitaciones que están de este lado de la casa. Aquí las podemos ver. La primera habitación cómoda, grande, ideal para sus hijos. Por aquí una tercera habitación. Esta casa modelo tiene cuatro habitaciones. Aquí podemos ver el tamaño de la habitación y aquí estoy yo como siempre trabajando por todos ustedes, por las familias para que hagan realidad el sueño americano. Y por aquí vemos lo que sería el baño que comparten las habitaciones que les acabo de mostrar. Vamos a seguir en este video de recorrido para que puedan apreciar la habitación master, que es grande, cómoda. Aquí la pueden ver. Un tamaño súper grande. Me voy a parar por otra esquina. Quiero que a través de las diferentes esquinas en las que me pare puedan disfrutar de las propiedades que les estoy mostrando. Una habitación muy cómoda, muy grande. Por aquí podemos ver lo que sería el baño de la habitación master, su doble sink, gabinetes oscuros. Aquí podemos ver el shower, precioso, también de un buen tamaño. Aquí conseguimos el área del toilet. Que vean el detalle que viene con su puerta para mayor privacidad. Por aquí vemos el walk-in closet de la habitación master y quiero comentarles que tiene dos. Uno para el papá y el otro para la mamá. Fíjense, aquí está el otro walk-in closet. Y ahora estoy en la parte de atrás de la casa modelo donde vamos a realizar el seminario este 1 de junio. Y usted con toda su familia están invitados. Tenemos una comida súper rica. Vean esta casa modelo lo bien ubicada que está. Atrás está la casa club. Cheverísima para que usted compre su casa en la Florida Central. El seminario lo vamos a dictar en Lake Alfred. Pero vamos a vender casas en toda la Florida Central. Tenemos muchísimas comunidades. Los precios comienzan aproximadamente para la casa de tres habitaciones y dos baños en $325,000. Hay de $10,000 a $15,000 de ayuda para sus gastos de cierre. Y el interés, escúcheme bien, tiene algo que se llama buy down. Es decir, que durante los dos primeros años este interés va a ser un poco más bajo. Va a comenzar en $3,99. El siguiente año va a subir a $4,99. Y después se queda fijo en $5,99. Si te quieres registrar al seminario, llámame a Vuelta y Realty al 321-977-2024. Y déjame ayudarte. Dile sí al sueño americano, porque Dios siempre quiere.